Un complot político multipartidario. La traición siempre fue organizada en mi contra. No existe una situación donde yo traicione porque no existe una sola situación donde yo esté hablando por mí cuando ellos toman decisiones por mí, digamos. Cuando a mis espaldas deciden con quién voy a estar, con quién no voy a estar y demás, y van mintiendo, no hay una decisión mía. Para que haya una traición de mi parte hacia una idea que yo defiendo, tiene que haber una decisión de mi parte. Y acá la decisión la toma un conjunto de personas que son de sectores antinómicos a espaldas mías. Por eso es que llevo a la justicia todas las evidencias del caso que tengo y que sigo sumando diariamente, como verán.